Bienvenidos al Red X-Men, yo soy Enkelredx y hoy vamos a reaccionar al trailer de la serie animada de ARK. No sé en qué orden se están publicando estos videos, pero ya reaccioné al trailer cinemático de ARK 2. Así que esta sería la segunda cosa que video reacciono, pues, referente a ARK. Así que vamos a ver este trailer, igual de los Game Awards. Que nos llevará a la escena y a la luz, a la luz y a la luz del mundo extraño que nos llevó a vivir. Que aún así está super cool. La neta, la neta estaba muy cool. Esa escena, o sea, dice trailer, pero era más una escena. Ok, featuring. ¿A quién conozco? Ah, caray. Elio Pei, sí. Y ya, no conozco. Ah, bueno, Vin Diesel. ¿2022? Me gusta mucho todo esto que se está lanzando respecto a ARK. Porque como vimos en otro video, pues ya va a salir el juego de ARK 2. Y aparte, su serie animada, que la neta se ve muy bien. O sea, tiene un estilo de animación muy buena. Sí lo veo mucho como con ese estilo que tenía la leyenda de Korra. El trailer tampoco nos enseña en qué plataforma de streaming se va a estrenar la serie. Aún así, eso ha sido todo. Yo he sido Red X, esto ha sido el Red X, nos vemos en la próxima. Adiós. Red X, esto ha sido el Red X.